Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Cámara de los Horrores. Una película que va muy en la onda de lo que serían los crímenes del Museo de Cera. Esta película comienza con algo muy curioso porque nos viene una advertencia que nos dice que vamos a ver escenas muy violentas, muy terroríficas y que nos va a avisar la película para que apartemos la mirada si no queremos ver esas escenas. Entonces va a salir como una especie de luz y como un flash de color rojo parpadeando justo en el instante en el que va a suceder esa escena. Te va a avisar, entonces tú ya decides si quieres ver la escena o quieres apartar la mirada. Pero te avisa antes de que va a ser una escena extremadamente terrorífica, extremadamente violenta, en fin. Esto no es así. De hecho que la película es muy comedida en cuanto a violencia, es muy sutil. No es una película que tenga grandes cantidades de sangre, ni muertes tortuosas, ni mucha violencia, ni mucho menos. Esto más que nada fue un truco publicitario. Algo parecido a lo que hacía William Castle en aquella época, que eran los denominados gimmicks, que hacían partícipe al espectador. Por ejemplo, en House of Hunting Hill, cuando hizo la película de House of Hunting Hill, en los cines donde se proyectaba, en el momento en que aparecía el esqueleto andando en la película, mediante unos raíles que había en el techo del cine, aparecía en ese momento un esqueleto, haciendo como partícipes a los asistentes del cine, partícipes de esa escena. En la película de Escalofrío, cuando salía esa especie de pequeña criatura, en ese momento que la gente empezaba a chillar, se daba una corriente en el asiento, justo en ese instante, para que la gente chillara. Y entonces era un poco que te ponía en la onda, con los momentos en los que los protagonistas de la película chillaban, pues en ese momento te daba la pequeña corriente, una corriente muy pequeñita, para que la gente chillara. O las gafas estas de 13 fantasmas, que te las ponías en el cine y te hacían ver como que tú podías ver los fantasmas gracias a esas gafas, y sin esas gafas no podías ver a esos fantasmas. El caso es que eso se puso bastante de moda, y esta película toma un recurso parecido, hace partícipe al espectador. Si no quieres ver esas escenas de terror, ya sabes que te vamos a avisar y tú decides si las ves o no. Pero para nada son escenas ultravioletas, ni muchísimo menos. Como digo, la película es una película muy comedida en cuanto a la violencia que se muestra. Al principio tiene un comienzo bastante perturbador, la verdad, porque vemos un hombre que está con una mujer vestida de novia y está apuntando con un revólver al pastor que los está casando. O sea, está obligando al pastor a casarse con ella. En un momento dado, cuando ves esa escena, parece que está obligando a la chica a casarse con él y, por supuesto, obligando al pastor, a punta del revólver, para que los case. Pero luego te das cuenta de que la tipa está muerta. O sea, está casándose con una muerta. Luego le paga al pastor, el pastor se larga de allí, corriendo, por supuesto, va corriendo a la policía y el tipo sube a la habitación, a la mujer vestida de novia, a la tumba en la cama, enciendo unas velas, una escena bastante tétrica, bastante siniestra. Empieza de una manera muy siniestra la película. Su fantasía era casarse con esa mujer, y está muerta, la mató, y se casó con el cadáver. Luego nos enteramos de que el tipo resulta es un hombre de familia adinerada, lo que pasa que es una persona que le gusta mucho ir por lo bajo fondo, le gusta mucho ir a burdeles, emborracharse, o sea, es de clase adinerada, pero que le gusta bastante, digamos, codearse en los bajos fondos de las ciudades. Y el tipo resulta que se enamoró de esta chica, es la única chica de la cual él se había enamorado y ella le dio calabazas. Entonces ese orgullo de él lo enloqueció y prefirió matarla y fingir la boda, no era como que a mí nadie me dice que no, si no te casas conmigo viva, pues lo vas a hacer estando muerta, ¿no? Entonces la mató para fingir su fantasía de que se casaba con esa chica de la cual era la única chica que se había enamorado. La policía lo está buscando, ayuda a la policía un par de personas, un hombre un poco mayor y otro más joven, que son, no son policías, pero digamos que son especialistas en crímenes, de hecho que el hombre mayor es criminólogo. Entonces ellos como que han ayudado a la policía a resolver varios casos importantes de asesinatos. Y también dirigen un museo de cera, por eso las similitudes que tiene esta película con los crímenes del museo de cera, dirigen un museo de cera en el cual tienen una sección que ponen asesinos que han habido en la historia de la humanidad, pues asesinos que han cometido por masacres las figuras de cera con los momentos recreados de esos asesinatos. Ahí tienen a Gilles de Rey, tienen a que creó a la Virgen de Nuremberg, también está Jack el Destripador no sale, y es curioso que no salga porque fue uno de los más importantes que ha habido en la historia. Sin embargo, esta película puede que está recreada antes de los asesinatos de Jack el Destripador, porque esta película estará recreada sobre el 1800, y Jack el Destripador actuó a finales de 1800, ya entrando casi en el 1900. Por eso puede ser que en el año en que esté ambientada esta película no haya existido aún Jack el Destripador, o sea, no haya cometido aún los crímenes. Pero bueno, salen como recreaciones en cera de diversos asesinatos históricos que han habido a lo largo de la historia. El caso es que estos tipos empiezan a investigar, a buscar a este asesino que la policía no lo encuentra cuando llegan a la casa donde el pastor ha dicho que se encuentra allí. donde el tipo ha matado a esa mujer y le ha obligado a ella a que los casara, el tipo por supuesto no está. El tipo se esconde en un burdel que paga a la mujer, a la madame que tiene el burdel, pues le paga para que lo esconda en una de las habitaciones, porque el tipo tiene mucho dinero. Entonces estos dos, digamos, criminólogos aficionados, aunque uno de ellos es criminólogo de verdad, pues empiezan a investigar a la par que la policía. Y uno de ellos, el más joven, logra encontrarlo, logra dar con el paradero, logra encontrar que el tipo se encuentre escondido en ese burdel. El caso es que la policía llega allí y logran detenerlo. Cuando van a trasladarlo, hacen un juicio, que por cierto, la parte del juicio me parece muy bien lograda, porque vemos que parece como una especie de sueño. Vemos un primer plano de los ojos de este asesino, y luego vemos como está celebrándose el juicio, y todas las paredes de atrás de la sala del juicio es completamente roja. Entonces le da como un aspecto bastante onírico, como si fuera una pesadilla. Y lo condenan a muerte, porque hay un doctor que certifica que han hecho diversas pruebas con él, y que el tipo no está loco, por lo tanto no va a ir a un manicomio. Va lo que hizo, el asesinato que hizo, lo hizo estando él en sus plenas condiciones mentales, por lo tanto ha sido condenado a muerte. Va a ser trasladado a una prisión, donde luego, cuando estipulen el tiempo que tiene que permanecer en la prisión, pues darán una fecha para que lo ahorquen. El caso es que cuando lo transportan para ahorcarlo en el tren, el tipo logra escaparse. Pero para escaparse, el policía que lo llevaba, lo posa, va un momento que tenía que ir a un sitio, y lo posa en la parte de fuera del tren, en una especie como de, parece como un volante así de hierro. Vamos, en el caso es que lo posa ahí, el tipo coge un hacha e intenta romper la cadena, pero no logra romperla. Por lo tanto, desenrosca esa especie de como de volante así de hierro, y se tira hacia el agua. Porque en ese momento el tren pasaba por un puente, y había abajo, pues, un río grande, entonces se tira al agua. ¿Qué pasa? Que claro, como el volante ese de hierro pesa bastante, se está hundiendo. Por lo tanto, no tiene más remedio, como se había tirado con el hacha, no tiene más remedio que cortarse la mano. En ese momento, por ejemplo, es una de las escenas en las que se ve ese parpadeo, porque se supone que va a ser una escena muy brutal. Sin embargo, no se ve como se corta la mano, simplemente se ve como la pantalla se llena así de color rojo, como si fuera la sangre, y será lo más sangriento que podamos ver en la película. El caso es que lo dan por muerto, porque encuentran las ropas de él en el lago eso, en el río, encuentran las ropas de él, encuentran la mano con las esposas en el volante ese de hierro, entonces lo dan por muerto. Aunque no encuentran el cadáver, pero se supone que muchas veces cuántas personas han ahogado en ríos y no encuentran los cadáveres. Son devorados por los peces, o si es una zona, por ejemplo, en la parte de Luisiana, donde hay muchos caimanes, son devorados por los caimanes, por lo tanto no encuentran el cuerpo, pero sí que lo dan por muerto. Pero el tipo está vivo, y lo que planea es una venganza de todos aquellos que han sido los que lo han condenado, los que han llevado a que él haya sido condenado a muerte. Es una venganza sobre la persona que lo encontró, que es el chico joven este, que es un aficionado a la criminología, el doctor que certificó que él estaba a cuerdo, por lo tanto la condena fue una condena a muerte, y el juez que lo condenó a muerte. Es la venganza que quiere él realizar contra esas personas, y la película trata de eso. Entonces el tipo resulta que lleva a Nueva Orleans, y había encargado a una persona que le llevara una especie de pack, y eso es una parte bastante interesante de la película, porque claro, el tipo tiene un muñón, le falta una mano y tiene un muñón. Entonces se ha puesto ahí como una especie de... como lo que llaman los piratas, tiene el muñón ahí, y tiene un agujero que puede incorporar cosas. Entonces lo que ha comprado es como una caja con diversos instrumentos para acoplar a ese muñón. Tiene un garfio, como lo de los piratas, tiene también como una especie de hacha de cocina, luego tiene como una especie de machete que puede enganchar ahí, incluso un revólver, tiene como una mano postiza, y dentro de la mano postiza tiene como una especie de pistola. Tiene varios artilugios, y entonces va matando, va quitando unos artilugios y poniéndose otros, dependiendo de la víctima, va matando a las personas con esos artilugios que se pone en el muñón. Y es eso, es una venganza lo que va realizando con estas personas. Ya no sé si comentar una parte con spoilers o no, yo creo que es mejor que averiguéis lo que sucede sin que cuente una parte con spoilers, ¿no? Simplemente el tipo seduce a una chica de los bajos fondos, la regla, por supuesto una chica rubia, él es que está como obsesionado con las rubias y obsesionado con las bodas. Es como que se enamoró de esa chica que fue la única que le pegó plantón porque como siempre había ido con prostitutas, él siempre pagaba y siempre obtenía lo que él quería. Y él tenía que obtener lo que él quería siempre. Tenía siempre que ganar. Como esa chica le dio plantón, no quiso casarse con él, es como que se le metió en la cabeza y tenía esa obsesión. Esa obsesión de la chica rubia cansándose con él. Cualquier chica rubia que se asemejara a la chica de la cual él se enamoró, como diciendo, por primera vez, la única vez que me enamoro y encima me dan calabaza. Su orgullo se lo impidió. Entonces él fantasea, fantasea siempre con que se casa con una chica rubia cuando estaba escondido en ese prostíbulo, fantaseaba con que una chica se vestía de novia, que lo pillan por eso, porque hay uno de los que trabajan con estos dos criminólogos, que es un enano, que estaba también preguntando por ahí, por la zona de los bajos fondos, donde se supone que va mucho este individuo, porque la tía de este hombre, que también es una mujer adinelada, hablan con estos criminólogos, hablan con la tía de este asesino y dice que se suele mover por esos círculos, entonces por ahí es por donde empiezan a investigarlo y el enano averigua de que hay una prostituta que siempre se viste de novia y que hay uno de los clientes que tiene esa fantasía constante, la ella se lo pille, porque ya empiezan a pensar y dicen, bueno, pues es curioso, ¿no? El asesino vistió a la víctima de novia y ahora hay un tío que tiene esa filia, de que las mujeres se vistan de novia. Y era un poco eso, sería más bien un sociópata que un psicópata, o sea, no es que el tipo tenga necesidad de matar, quiera matar, no, es un tipo que tiene que salirse siempre con la suya, es un tipo que siempre ha tenido dinero, él se cree que está por encima de todo el mundo y siempre tiene que salirse con la suya, le gustó a esa chica y esa chica tenía que ser suya, si no viva, muerta y tiene que hacerse lo que él diga, si él está obsesionado con las chicas rubias, con que quiere casarse con una chica rubia, él va a hacer lo que sea, va a pagar, va a hacer cualquier cosa, pero no a nadie nunca le van a decir a él que no. Y por supuesto, aquellos que lo condenaron tienen que pagar, ¿cómo van a condenarlo a él? O sea, es una venganza de una persona que se cree que está por encima de las demás y esas personas lo han humillado, lo han arrestado, lo han declarado como que es un asesino, cosa que es verdad, que es un asesino, y lo han condenado a muerte, por lo tanto, tienen que pagar, tienen que pagar. Entonces, es una venganza que tiene contra todos ellos. Conforme los va matando, esto ya, pues sí que sería un poco spoiler, pero bueno, sería solamente sin decir cómo acaba la película, digamos que él va matando a estas personas y que a cada uno que mata, manda una nota a la policía y a cada persona, digamos que le corta una parte del cuerpo que representa lo que esa persona lo que esa persona es, es por ejemplo, el juez, el juez es el cuerpo de la ley, entonces al juez le corta la cabeza, los brazos y tal, deja solamente el torso, que es el cuerpo de la ley. La policía es el brazo ejecutor, el brazo de la ley, pues al policía que lo detuvo le corta el brazo, al médico que declaró de que él estaba acuerdo y por eso lo querían ejecutar, le corta las manos, las manos de que curan de un médico y siempre manda notas a la policía diciendo es el cuerpo de la ley, el brazo de la ley, las manos que curan ahora que se curen, tal, entonces no saben que es este asesino porque piensan que es otro ya que se creen que ha muerto el tipo que mató a esa chica vestida de novia, se creen que es otro asesino pero al final, pues por supuesto descubren que es él. El caso es que también está muy bien y esto también lo emparenta bastante con los crímenes del Museo de Cera es que cada asesinato luego estos criminólogos que tienen esa sección del Museo de Cera, sección de crímenes, representan esos asesinatos en Cera y le hacen una figura de Cera a él, a ese asesino antes incluso de que lo capturaran le hacen una figura de Cera representando el asesinato de la chica vestida de novia y luego van haciendo figuras de Cera de esos asesinatos que están cometiendo ese asesino aparentemente nuevo para la policía que está cometiendo crímenes en Baltimore, esta película está ambientada en Baltimore, pues lo mismo, ponen una figura de Cera en un torso, ponen una figura de Cera de las manos del médico, en fin, empiezan a recrear esos asesinatos en el Museo de Cera. Y bueno, como digo, no hace falta comentar la parte de spoilers, simplemente saber de que el tipo va vengándose de cada uno de aquellos que lo encerraron, va utilizando el muñón con diferentes acoplamientos, diferentes armas y bueno, es una película que está muy bien, no llega al nivel de los crímenes del Museo de Cera pero va en esa onda, es un terror como muy elegante, muy sutil, por eso digo que todas las escenas que aparecen como ese destello de rojo que una gran violencia, eso fue todo un truco publicitario porque era la moda de los gimmicks estos creados por William Castle, fue toda una moda para hacer también partícipe al público que la veía y darle un poco más de bombo a la película, pero la película no es nada violenta, es un terror muy sutil, no es muy sangrienta para nada, o sea, es una película un rollo estilo como la escena Roger Corman, pues así, un terror así muy elegante, las calles por la noche cubiertas de niebla, el tipo que aparece como una especie de capa aparece por ahí como Jack el Destripador, en fin, la película está muy bien, está muy entretenida y merece la pena verla, si os gusta el cine tipo Los Crímenes del Museo de Cera que tiene bastante en común con esta película y las películas de Roger Corman, esta película os gustará y es una película que la recomiendo bastante, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentar otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre.